Hola a todos y bienvenidos a este ciclo de mini tutoriales sobre análisis para geomarketing con ArcGIS Online, tecnología en la plataforma de ESRI. En otros tutoriales hemos visto cómo crear contenido y cómo compartir ese contenido con otros. Lo que vamos a ver hoy es cómo podemos combinar ese contenido que puede venir de muchas fuentes, de muchos usuarios distintos para crear un producto de información que sea útil. Un mapa, un contenido geográfico que yo pueda compartir con otros usuarios para revelar información de negocio que inicialmente no estoy viendo en mis tablas. Hemos visto que a la hora de compartir información pues todo se centraliza en un portal de búsqueda que es propio de mi organización y que por lo tanto no es accesible solamente vía usuario y contraseña y por lo tanto ninguna persona fuera de mi organización puede acceder a este contenido. Yo puedo buscar cualquier tipo de información muy fácilmente simplemente poniendo su nombre en el cuadro de búsqueda. Cada usuario que crea contenido es capaz de darle una descripción, es capaz de darle una serie de etiquetas de modo que yo soy capaz de encontrar el contenido que me resulta relevante. Por ejemplo, aquí tenemos una capa de puntos en Sevilla que es la zona que quiero analizar con cifras de negocio. Si yo pulso sobre él no importa cuál es el origen de esta capa. El usuario ha podido darme una serie de información en la forma de etiquetas, también restricciones de acceso, la descripción del elemento, las propiedades que tiene con respecto a si se puede editar o no se puede editar. Pero lo importante es que independientemente de dónde venga esta fuente estos datos, si él los ha creado desde Excel con una tabla, si están alojados en un servidor en mi propia organización, si están alojados en la nube, no me importa. Yo, para ver estos datos, simplemente lo que tengo que hacer es agregar la capa a nuevo mapa. Independientemente de dónde estén y dónde se encuentren estos datos, yo voy a ser capaz de visualizarlos. Esta es la gran potencia de la plataforma de RIC, que hace muy accesible la información sin necesidad de que yo tenga que ser un experto en la gestión de datos geográficos. Aquí tengo los puntos y otra de las cosas que puedo hacer es empezar a combinarlos con información que otros usuarios han podido publicar o que Esri me está ofreciendo de forma directa, sin tener que hacer nada más. Una de las cosas que puedo hacer es cambiar el mapa de fondo. Por ejemplo, si en lugar de este mapa topográfico que tiene mucho color y mucha información, yo quiero ver los puntos que acabo de cargar de una forma más clara. Yo puedo cargar, por ejemplo, este mapa que tiene una clave de color baja que lo que hace es resaltar la información que yo pongo por encima, que es lo que me interesa. La información geográfica al final no es más que una tabla que contiene una ubicación de dónde están los elementos. En el caso de puntos es simplemente una serie de coordenadas, un par de coordenadas, pero en el caso de polígonos o líneas representa la geometría completa de dónde se encuentra, de qué extensión ocupa ese polígono y dónde se encuentra cada uno de sus vértices. Y al final tiene una serie de atributos que es lo que realmente le da valor a todo esto. Yo no solamente estoy viendo dónde están las cosas, sino que estoy viendo qué valor tienen, tanto de forma cualitativa como de forma cuantitativa, en función de la información de negocio que yo ya he puesto ahí. Aquí estoy viendo, por ejemplo, pueden ser cualquier tipo de información sobre mis clientes o sobre mis puntos de venta y estoy viendo no solamente dónde están, sino también cómo se llama el titular, cuánto estoy vendiendo en cada una de mis líneas de producto, la categoría de cliente que tiene para mí, etcétera. Lo que yo quiero empezar a hacer es, voy a crear un producto de información que de algún modo me cuente una historia sobre estos clientes que tengo en esta zona, cómo están distribuidos con respecto al territorio. Ya he dado un paso, he buscado esta información que alguien ha publicado previamente o que yo mismo he podido publicar desde Excel y le estoy poniendo en el mapa. Voy a empezar a combinarlo con información que sea relevante. Yo puedo buscar directamente en el mapa capas de la misma forma en la que yo la buscaba antes. Yo puedo buscar y ver qué cosas encuentro en Sevilla o también puedo encontrar cosas que otros usuarios han podido publicar. Incluso fuentes públicas como por ejemplo la gerencia de urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla que tienen una serie de capas aquí que yo puedo acceder. También puedo encontrar información que ESRI pone a mi disposición de una forma muy sencilla. Y esto lo puedo hacer buscando desde aquí o puedo, como veis, tengo un acceso directo que se llama examinar capas de mapas de ESRI. Y aquí yo tengo mucha información, tanto puramente geográfica o política, digamos, como información sociodemográfica y socioeconómica que yo puedo utilizar para enriquecer mi propia información. Como veis, tengo aquí una capa que se llama datos demográficos y estilo de vida. Y tengo un mapa tanto de poder adquisitivo como de tamaño medio del hogar. Voy a añadir el de poder adquisitivo y vamos a ver qué pinta tiene. Lo primero que voy a hacer, si me permitís, es cambiar la simbología a este mapa de fondo. Ya que, bueno, pues como está en azul y mis puntos también son azules, pues me va a costar un poquito verlo. De modo que lo que voy a hacer es cambiar la simbología de esta capa. Y aquí estoy representando el poder adquisitivo per cápita. Pero podría representar cualquiera de las otras variables de consumo que ya están disponibles directamente en la plataforma. Por ejemplo, digamos, por ejemplo, en ropa y productos, digamos, de hogar. Vamos a cambiar la rampa de color, de modo que elijamos, por ejemplo, un color naranja que contraste con mis puntos azules. Y esto me está diciendo otra cosa, que es donde se consume más en ropa en esta zona. Vamos a darle un poquito de transparencia a la capa para que podamos ver el mapa de fondo y, sobre todo, que los puntos azules destaquen un poquito más. Y aún así todavía podamos ver en qué zonas tengo un consumo mayor y que, por lo tanto, pueden ser potencialmente más interesantes para mí. Y puedo analizar en qué zonas, por ejemplo, no estoy cubriendo adecuadamente y tienen un consumo suficientemente elevado como para atenderlas. Bien, el siguiente paso que yo querría dar, por ejemplo, es añadir información que yo tengo ahora mismo en mi máquina. Yo he podido crear estos puntos previamente o alguien ha podido publicarlos por mí. Yo simplemente los estoy utilizando para hacer un análisis. Pero, bueno, yo quiero combinarlos con otra información. Y en este caso, por ejemplo, yo tengo una serie de ubicaciones. Estas ubicaciones pueden ser tiendas o pueden ser oficinas o pueden ser sucursales o pueden ser los puntos de partida de mi red comercial, por ejemplo. En cualquier caso, como veis, los tengo simplemente en un fichero de texto separado por comas. Y lo único que tengo es el código de municipio y tengo la dirección, tengo el código postal y tengo la ciudad y la provincia en la cual se encuentra. Con lo cual, para añadir estos datos que ya no tienen coordenadas, pero sí tienen una dirección, al mapa lo único que tengo que hacer es arrastrar este CSV. El sistema va a preguntarme de dónde quiere que yo coja la ubicación. Yo, como tengo la dirección, le puedo decir que la dirección es mi dirección, que el código postal es mi código postal, que el campo localidad lo quiere utilizar como ciudad y que el campo provincia, bueno, él ya detecta que se llama igual, con lo cual está asumiendo que lo va a utilizar como provincia. Y no tengo más campos relevantes, con lo cual voy a agregar esta capa para empezar a ver cosas. Entonces, aquí ya tengo estos nuevos puntos con estas ubicaciones que acabo de crear. Vamos a poner un poquito más bonito este mapa, vamos a cambiar estos símbolos, por ejemplo, de las ubicaciones y vamos a, en lugar de este punto básico, vamos a coger, por ejemplo, un punto que se vea mucho más, por ejemplo, este símbolo como una diana. Y estos puntos que teníamos con ventas en Sevilla, vamos también a cambiar la simbología, aunque otros las haya publicado, esta capa no es estática, yo puedo acceder a ella y hacer cosas con ella. Y como veíamos que teníamos la información numérica de dónde estaba vendiendo más y dónde estaba vendiendo menos, por ejemplo, pues yo puedo, por ejemplo, pintarlo o por color o por tamaño para pintar, por ejemplo, las ventas por una de las líneas de producto. Vamos a elegir un símbolo, por ejemplo, que no tenga borde para que sea más claro y vamos a elegir una rampa de color. Bueno, pues, por ejemplo, de azul claro a azul más oscuro está bien, ¿vale? Vamos a elegir otro modo de distribución estadística, ¿vale? La distribución cuantil lo que hace es calcularme mejor la distribución de los intervalos para que cada intervalo tenga el mismo número de entidades. Y de esta forma lo que yo puedo hacer es que de un vistazo estoy viendo en qué zonas se concentran los puntos con unas ventas mayores en la línea de producto A, ¿vale? De modo que este mapa ya me está contando cosas, ¿vale? Para hacerlo todavía más visible, dejadme que vuelva a mi idea previa, que es ponerle un bordecito a cada uno de estos puntos. Creo que le va a hacer bien, ¿vale? Para que así veamos los más claritos, los veamos un poquito mejor, ¿vale? Bueno, pues, entonces, aún así, cuando yo accedo a esta información, pues, veo que tengo... Toda esta información estaba en mi tabla original y quizá, pues, tengo más información de la que me interesa y, en particular, pues, aquí estoy viendo una información que ni siquiera sé lo que es, ¿vale? Con lo cual, lo que quiero es que una persona que acceda a este mapa vea muy claramente lo que quiero contar con él, ¿vale? De modo que lo que voy a hacer es cambiar la forma en la que esta ventana emergente aparece. Perdón, no lo he hecho bien. Lo que quiero hacer es configurar la ventana emergente. Aquí está bien. De modo que aquí, en el nombre, en el título de la ventana voy a poner, por ejemplo, el nombre y los apellidos del titular. Y, bueno, pues, lo que voy a hacer es directamente no mostrar ninguno de estos atributos que tengo porque no me resultan demasiado significativos y lo que sí voy a hacer es añadir un gráfico, un gráfico de columnas, utilizando mis ventas por línea de producto. Estos datos numéricos que teníamos, A, B y C, ¿vale? Y voy a llamar a esto ventas en euros. De modo que cuando alguien pulse sobre cualquiera de las entidades que le resulte interesante para empezar a explorar el mapa, él va a ver algo mucho más sencillo. El nombre del cliente y luego la distribución por cada una de nuestras tres líneas de producto, ¿vale? Que está acogida directamente de la tabla, con lo cual esto es dinámico y para cada una de las entidades va a variar y va a decirme cuál es la distribución de ventas en cada uno de mis productos, ¿vale? Bueno, pues este mapa ya me está contando algo y lo que voy a hacer antes de nada es, por ejemplo, activar todas las capas para que se vea bien todo lo que yo quiero contar. Voy a añadir un marcador en esta zona en particular para que sea fácil acceder a ella, ¿vale? Esto lo que hace es que si yo me voy a cualquier parte del mapa y yo quiero volver a la zona de inicio con la que estaba trabajando, pues simplemente tengo que seleccionar el marcador y ya me va a la zona en cuestión, ¿vale? Y lo que voy a hacer es guardar este mapa de modo que otros usuarios puedan acceder a él. Voy a llamarle mapa con ventas en Sevilla. Voy a darles unas etiquetas para que otros puedan encontrarlo y darle una descripción. De este modo, cualquiera que acceda a este contenido va a ser capaz de identificar fácilmente primero quién lo ha creado, segundo cuál es el propósito del mapa y tercero para quién lo pueda utilizar él, ¿vale? Y por último voy a compartirlo. El compartirlo me permite que cualquier persona de mi organización, por ejemplo, o un conjunto de personas en grupos específicos, por ejemplo, la gente dentro de marketing y el grupo de analistas de negocio pueda acceder a este contenido directamente y fácilmente, ¿vale? Esto me permite restringir también la forma en la que comparto contenido con otros usuarios, ¿vale? Este mapa ya está compartido y ya otros usuarios van a poder accederlo siempre y cuando tenga los permisos adecuados. Bueno, pues esto es un vistazo a la forma de crear mapa y combinar contenido en ArcGIS Online, contenido de negocio. Os espero en otros tutoriales para contaros más cosas sobre cómo sacar partido de la información geográfica en vuestra organización. Gracias, hasta luego.